Amor, aquí está el disfraz Ya sé quién me amas Cómo fuiste capaz De hacerme honesta a mí Y nada de maldad Prefiero vivir en la soledad Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Te puedo Gracias por nada Gracias por nada Gracias por nada Gracias por nada Por nada Gracias 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 por nada